¿Cómo te recuerdo yo de más que tú, con una bala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo amigo? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para hacerlo entero? ¿Quién más que tú, con una bala y un sombrero, abres la tierra, sin arado y sin tractor? ¿Quién más que tú, que trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para hacerlo entero? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú?